Sobre el concierto de Rochi Rd, el cual está vendido, según publican. Eso, eso está muy bien, de que esté vendido y que la haya vayan bien. No estoy de acuerdo con algunas publicaciones, de que, de que boleta, de que a 300 mil, no sé cómo que dicen, porque no hablan mentira. Pero la gente tiene hambre de un concierto así. La gente tiene fe de un concierto de Rochi Rd así. Lo que me gustaría, que si esas promos son reales, que la mantenga. Porque recuerden el Alfa, que siempre empezó de que, soldado. Y de repente estaban dando taquilla en la emisora y en todos lados, ¿eh? Pero de Rochi, ¿qué se puede esperar? Un artista completo, que a todo el mundo le gusta sus canciones. Lo que más me gusta, que no hay un artista en el banner. No hay un artista invitado en el banner. Y la información es que tengo que va a haber artista nacional e internacional. Pero que nadie lo va a saber, va a ser una sorpresa. Recuerden que Rochi ha ido a muchos conciertos de artistas internacionales. Y esos son los intercambios que se hacen entre artistas. Yo voy a un concierto tuyo, tú vas a un concierto mío. ¿No entiendes? Pero vamos a ver cuál de los conciertos sería el mejor. Y cuál sería el más lleno, Rochi RD o el Alfa. ¿Eh? Ya ustedes saben. Pero la vaina va muy bien. Se ve que va muy bien. Lo que no me gusta, la campaña que tiene. De que ahí entro de gente hablando de disparate ahí. De que una taquilla, de que no sé si son 300 mil pesos. No sé, no sé, no entendí bien. Pero vi un comunicador del área de prensa amarillista atacando eso, ¿eh? De que hay que investigar. No es bueno. Está sazonando mucho. Si se vendían la boleta cara, se vendieron. Y ya, cierren eso ahí. Hagan otra función. ¿Tú entiendes? Porque falta demasiado para agosto, señores. Eso falta demasiado para ese concierto de Rochi. Veo como que está muy desesperado con una campaña de que todo está soldado. Recuerden que el Alfa usaba toda esa temática y terminaban regalando boletas. Vuelvo y reitero, es muy difícil que a Rochi le pase eso. Porque Rochi sí tiene un público fiel. ¿Tú entiendes? Tiene un público fiel. Porque el artista se mantiene en este país. Sí sale de gira. Y la gente quiere tener calor. Tiene tener calor con Rochi. Así que ya no se pasa en buena noche, coño.